Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento, Él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón, no fuera el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él 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 Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo Nada sin ti anhelo yo vivir Tú eres todo en mí, es así Tanto seguro el camino si estás conmigo Cubres mi vida y yo descanso en ti Porque sé que estás ahí Bajo tus alas se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Bajo tus alas se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar seguro estoy Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo Nada sin ti anhelo yo vivir Tú eres todo en mí, es así Ando seguro el camino si estás conmigo Cubres mi abrigo, cubres mi vida y yo descanso en ti Porque sé que estás ahí Bajo tus alas se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Bajo tus alas se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Ahora seguro estoy en ti Ahora seguro estoy Música Bajo tus alas se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar seguro estoy Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar seguro estoy Seguro estoy Seguro Música He visto grandes gigantes levantarse contra mí Y sin mover ni un solo dedo les he visto derrumbarse He visto grandes murallas enfrente de mí Y aún así vivo confiado en aquel que me ha enviado Porque el gigante va delante de mí Y él pelea por mí Y él me sostiene Pues tus promesas se envían de escribir Y yo vivo tranquilo aquí Ya no tengo de qué temer Ya no tengo de qué temer Porque el gigante pelea por mí No importa cuántos se levanten Enfrente de ti Cuando el que te sostiene Ha prometido respaldar Yo por mi parte estoy tranquilo No tengo miedo No tengo miedo Pues aquel que me ha enviado Nunca, nunca me ha dejado Y aún así vivo Y aún así vivo Que el gigante pelea por mí No estoy solo Pues tus promesas se envían de escribir Y yo vivo tranquilo aquí Ya no tengo de qué temer Ya no tengo de qué temer Porque el gigante pelea por mí Porque el gigante va delante de mí El que pelea por mí Él me sostiene a día de mí Y el gigante va delante de mí Él pelea por nuestro beso Pues tus promesas se envían de escribir Y yo vivo tranquilo aquí Ya no tengo de qué temer Porque el gigante pelea por mí Me pelea por ti Por mí Es así Has sido bueno Señor conmigo Pues tu gracia me sustenta Y me abrigas Y me abrigas cuando duele Y siento frío Amado mío Te agradezco lo que tú hiciste en mí Por mí Nueva criatura Señor conmigo Señor conmigo Y ahora vivo por tu amor Y ahora vivo por tu amor Por la gracia que me das Por la gracia que me das Y agradezco Y ahora vivo por tu amor 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 Antes de que el mundo fuese Tú estabas ahí Declarando una palabra especial para mí Me miraste Y a tu forma Me diseñaste En lugares celestiales Con Cristo me sentaste Y un nombre nuevo pusiste Y con tu amor me cubriste Y tú me has bendecido Con toda bendición de los cielos Y hoy puedo expresar lo que siento Aquí dentro de mi ser Hoy te doy la gloria La honra y toda la alabanza Que pueda hoy salir de mi alma Para ti Para mí En lugares celestiales Con Cristo me sentaste Y un nombre nuevo pusiste Y con tu amor me cubrí Tú me has bendecido Con toda bendición de los cielos Y hoy puedo expresar lo que siento Aquí dentro de mi ser Y hoy te doy la gloria La honra y toda la alabanza Que pueda hoy salir de mi alma Que pueda hoy salir de mi alma Para mí Para mí Para mí Y hoy Y hoy Y hoy te doy la gloria La honra y toda la alabanza Que pueda hoy salir de mi alma Para ti Para ti Y hoy Y hoy Adherido a tu corazón me encuentro seguro No importando los vientos más fuertes ni la tempestad Sé muy bien que en tus brazos de amor estoy confiado Y que con alas bien fuertes al fin puedo echarme a volar Me levantarás, tu mano me guía del otro pesar Tú nunca me has dejado, no me has desamparado Y en mis momentos duros, tú siempre estás ahí Brindándome tu mano, dándome fortaleza Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí He vivido muy buenos momentos que nunca se olvidan Y he pasado por esas tormentas que agitan el mar Y al pasar de los años tu amor conmigo siempre ha estado Sé que aunque padre y madre me dejen, tú me recogerás Me levantarás, tu mano me guía del otro pesar Tú nunca me has dejado, no me has desamparado Y en mis momentos duros, tú siempre estás ahí Brindándome tu mano, dándome fortaleza Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí Tú nunca me has dejado, no me has dejado, no me has dejado, no me has dejado Tú siempre estás ahí Tú siempre estás ahí Tú nunca me has dejado, no me has dejado, no me has dejado Hoy me acerco un poco más a tu ventana Para contarte los deseos de mi corazón Recibe hoy mi más fuerte alabanza Que sale de lo profundo de mi alma Tú me has dado todo lo que tengo Y esa es la razón por la que vengo Para que hagas lo que quieras tú conmigo Y es por eso que adorarte hoy he venido Me alabaré con mi vida Siempre voy a adorarte Me alabaré con mis manos El señal de victoria Eres santo Tú mereces la gloria, Señor Es que tú me has dado todo lo que tengo Recibe hoy mi más fuerte alabanza Para que hagas lo que quieras tú conmigo Y es por eso que alabarte hoy he venido Te alabaré con mi vida Con mi vida siempre voy a adorarte Con mis manos Tú mereces la gloria, Señor Y es por eso que me has dado todo lo que tengo Con mi vida te alabo Con mi vida, con mis manos y mi mano Con todo lo que tengo Te alabo Como la miel que destila del panal Así es tu nombre entre mis labios para mí Eres el lirio más hermoso de los valles Eres la rosa de Saró para mí Jesús, Jesús Dulce es tu nombre para mí, amado mío Jesús, Jesús Siento la unción de tu presencia al pronunciar Tu nombre, mi Jesús La rara, la rara, la rara, la rara La rara Como la miel que destila del panal Así es tu nombre entre mis labios para mí Eres el lirio más hermoso de los valles Eres el lirio más hermoso de los valles Eres el lirio más hermoso de los valles Eres la rosa de Saró para mí Jesús, Jesús Jesús, Jesús Dulce es tu nombre para mí, amado mío Jesús, Jesús Siento la unción de tu presencia al pronunciar Tu nombre, mi Jesús La rara, la rara, la rara, la rara, la rara, la rara La rara, la rara, la rara, la rara Jesús, Jesús Dulce es tu nombre, amado mío Jesús, Jesús Jesús Siento la unción de tu presencia al pronunciar Tu nombre, mi Jesús 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 Mi nombre, mi Jesús Jesus Jesús Mi nombre, amante Mi nombre Mi nombre Oh, 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 oh Entente ahora que el tiempo no pienses alejarte Tu vida vale mucho, no la dañes Subliminalidad combate con tu alma Y espera que Jesús venga pronto a salvarla No pierdas tiempo en venir ahí No solo quieres rescatar tu ser Acude a él que con sus brazos abiertos te está esperando Ven, él te está llamando Ven, no pierdas sus pasos Ven, el camino indica que crea la salvación Solo ven, él te está esperando Ven, con sus brazos abiertos Ven, este mundo solo te quiere destruir Oh, 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 oh Solo ven Solo ven No pierdas tiempo en que se quiere ayudarte Librate de esta vida miserable Oh, 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 oh Y el mundo preceda ante todo por llevarte Y luego con la muerte a desfobrarte No pierdas tiempo en que se quiere ayudarte No pierdas tiempo en venir ahí Tan solo quieres rescatar tu ser Acude a él que con sus brazos abiertos te está esperando Ven, él te está llamando Ven, no pierdas sus pasos Ven, el camino indica que crea la salvación Solo ven Ven, él te está esperando Ven, con sus brazos abiertos te vean Este mundo solo te quiere destruir No pierdas tiempo en venir ahí Tan solo quieres rescatar tu ser Acude a él que con sus brazos abiertos te está esperando Ven, él te está llamando No pierdas sus pasos Y el camino indica que crea la salvación Ven, él te está esperando Son, tu precautions garrón Tú en sus brazos abiertos te está esperando Este amor no solo quiere destruir Solo ven Solo ven Oh, 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 oh Todavía recuerdo el tono de tu voz De cuando me llamaste Al oído me susurraste Tú sabías lo que en tus manos podía ser El niño a quien le hablaste Pero te lo callaste Más ahora entiendo Por qué estoy aquí Yo nací para adorarte Me llamaste a mí Yo nací para adorarte Mi amado Salvador Gracias por todo lo que soy Para adorarte mi amado Salvador Haz lo que quieras conmigo Te pertenezco Para adorarte mi amado Salvador Gracias por todo lo que soy Para adorarte mi amado Salvador Haz lo que quieras conmigo Te pertenezco Te prometo que nunca, nunca olvidaré Por lo que me llamaste Cuando me susurraste Pues ahora entiendo Por qué estoy aquí Yo nací para adorarte Me llamaste a mí Me llamaste a mí Yo nací para adorarte Yo nací para adorarte mi amado Salvador Gracias por todo lo que soy Yo nací para adorarte mi amado Salvador Yo nací para adorarte mi amado Salvador Gracias por todo lo que soy Yo nací para adorarte mi amado Salvador Yo nací para adorarte mi amado Salvador Haz lo que quieras conmigo Te pertenezco